¡Suscríbete! Me puse a llorar, poco después de mirar, tus ojos a Dios me dieron la verdad, un beso al ver que no será para mí y yo sé para ti, aunque nunca lo vuelva a ver, aunque nunca lo vuelva a ver. Poco tiempo después, hubo un nuevo temor, mi cuerpo cambió por una revolución, me cansé de esperar, lo que llega cada vez fue cuando yo entendí, que algo que esperé no de mí. Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que me siento tan sola, que casi juro que ya se me abandonó.